La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de furia. La otra mano también apoyo, por favor. Recuerde, por favor, que está bajo juramento, así que le pedimos que nos diga qué libros sustrajo alguna vez o qué libros nunca devolvió. La antología en celo, la ciudad de los locos y otros relatos de José Ignacio Sousa Reilly. Ya eran dos. La ley de la ferocidad, Pablo Ramos. Ah, claro. Sí. Encima conocidos. Y bueno, lo que uno quería regar. Y por favor, mencione alguno de los libros que haya publicado. Y publicamos Siete y el Tigre Arapiento, Santería, Sacrificio, Lictonita y ahora Llamame. Muy bien, ingresamos entonces ya acá con Leonardo Llora, por fin, en nuestros estudios. Y bienvenido, Leonardo. Primero. Bienvenido. Nos estábamos riendo porque leíste a las manos largas de los libros, ¿no? Sí, pero esos tres fueron todos en la misma librería, ¿verdad? Pudía de furia. No, no. Fue gradual. En goteros, acá. Sí. No, para que no se note, está bien. O sea que me pasó que cuando edito por primera vez un libro, ¿no? El Tigre Arapiento, pasaba que estaba re chocho y es como que lo iba a ver, ¿viste? Donde estuviera. Ah, claro. En la vidriera y esa cosa, todo. Y una vez, estando acá en Capital, todavía vivía allá en el Conurbano, le pregunté a un librero si lo tenía y me dijo, acá esa mierda no vendemos. No, que no, porque así te dije. No sé qué le pasa al tipo, se notaba que estaba como malhumorado todo. Y me fui re triste, ¿viste? Iba en el Sarmiento y estaba re triste. Claro, pero a medida que iba llegando allá al oeste, me fui enojando cada vez más. Y dije, ya está. Vengo derecho, cada vez que vuelva por acá, vengo derecho a robarle al loco. Y que me diga algo, ¿viste? Y que me diga algo, todo. Y nada, después pasó que vi la charla TED y un día que le estoy por afanar un libro, me sale al cruce, ¿no? Y me dice, vos sos Leonardo Yolas. Y me dice, mirá, vi tu charla TED, me encantó todo. Te quería recomendar un libro, te recomiendo el de Sousa Rayleigh, que era el último que le había robado yo. Le digo... Lo tengo. Sí, sí, lo tengo, lo leí, sí me imaginaba, me dice. ¡Uh! Le digo, mirá. Vamos a hacer algo. Cada vez que quieras un libro de acá, te puedo hacer un descuento del 26%. La verdad que está todo bien, bueno, bueno, listo, listo, gracias. Y yo, bueno, viste, hablando se entiende la gente. ¡Mirá vos! No, buenísimo la anécdota, digamos, que cómo revertir. Se revirtió la... Sí, pero además pensaba en esto porque realmente nosotros necesitamos muchísimo los libreros. Y el librero obviamente es una persona que lee, que tiene su fanatismo, que puede tener hasta su ego, lo que sea, sino que es un tipo que puede tener un mal día. Después lo hablamos, bueno. Y yo le dije, y me dice, te puedo asegurar que no me acuerdo. Y yo le digo, te puedo asegurar que me lastimó y no te puedo explicar cómo me lo acuerdo. Este, todo. Me dice, no, habrá sido un mal día, no sabés, y acá viene y te preguntan cada cosa y qué sé yo. Todo, y bueno, le digo, tu laburo y todo. Pero bueno, son esas cosas que pasan. Mirá, no, además porque, imagino lo que cuesta, ¿no? O sea, no imagino, sé lo que cuesta escribir, lo que cuesta publicar, ¿no? Y las cosas que uno pone ahí. Sí. Uno, aparte como, 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 digo, ciudadano y capaz que no vivíamos en la ciudad o no vivías en la ciudad, pero de alguna manera, ¿no? Un argentino que le cuesta mucho a las cosas, que le cuesta capaz que el doble, y le pone demasiado de sentimiento a las cosas que hace, y más en el arte, y que te conteste o en lo que te sucede este tipo de cosas, es como fuerte. No, y además es muy, muy terrible el asunto de todo lo simbólico que es la profesión y esto, ¿no? Entonces, está bueno cuando uno arranca tener mucha gente que te baje a la realidad y no pretenderle a la editorial que te publicó más de lo que tiene esa editorial para dar, ¿viste? Bien, ajá. Entonces, qué sé yo, mucho colega, por ahí se enoja enseguida a todo, y después agarré y decís, para si fue una tirada de 300 ejemplares, no fue una de mil, que fue esto, todo. Entonces, es ver esas cosas, pero para mí lo principal, lo importante es eso, verlo en la librería. Claro. Verlo en una librería, este, que, viste, no esperabas que estuviera ahí. Vos me imaginas también de golpe poder cruzarte con alguien que está en mi mente. Y todas las veces que pasó eso es hermosa, es hermosa. La verdad que, este, siempre fue removilizante. La primera vez fue un señor que estaba leyendo una antología en donde estaba yo, y sabés que estaba leyendo justo mi cuento. Mirá, qué lindo. Sí, me senté yo con él al lado, estábamos en el último asiento. ¿Cuál, la de Doni Plana? No, el Fantasma y la Oscuridad, que era en la antología Un Grito de Corazón, sobre nuevos narradores escribiendo sobre el peronismo, una antología que hicieron de antólogos, este, Damián Ríos y Mariano Blatt. Sí. Ajá. Y lo veo al tipo que venía leyendo mi cuento, y me quedé con él hasta que terminó. Una sensación re linda, viste, porque lo cerró y abrió la ventanilla, eran los últimos calorcitos, viste, tipo abril, una cosa así, y iba con una sonrisa y yo decía, uh, ¿qué irá sintiendo este tipo todo? Y a todo esto ya había llegado a Belgrano y me tenía que bajar acá en las vías, pero era, no me la pierdo eso. Claro, claro, muy bien. Sí. Y contame, hablando justo que arrancaste con lo de las editoriales, vos tenés una gran cantidad de libros escritos y publicados en diferentes editoriales, ¿no? Sí. ¿Cómo sentiste, cómo viviste esta idea de las diferentes editoriales? ¿Cómo, qué es lo que da cada una? Y lo vas aprendiendo sobre la marcha en el comienzo y después, bueno, ya te vas curtiendo más y ya vas viendo qué haces. Claro. O sea, para mí es fundamental la editorial grande porque es imbatible, es distribución, cantidad de ejemplares que tiene y llegada. Claro. Este, y por otra parte, sé que la editorial chica hace scouting gratuito para la editorial grande, sé que la editorial es chica de otra cosa. Claro. Sí, yo pienso ahora, no, justo estabas hablando de que llegaste ya a la distancia de poder vivir realmente los libros, que en definitiva es el gran objetivo que todos tienen cuando empiezan a escribir. Digo, cuando vos te empezaste a enganchar con la literatura, eran años 90 que no estaban las editoriales independientes, ¿no? Que escribir era, la visión del escritor era prácticamente inalcanzable. Sí. ¿Cómo veías ese otro mundo? No, es que jamás pensé el asunto de vivir de literatura ni también me pensé como escritor. Sí que en un momento, además de leer mucho, y lo mucho que me gustaba leer, me dieron ganas de escribir. Y después empecé a escribir y nada, me encantó eso, así que íbamos para ese lado. Bueno, entonces vamos a escuchar una canción ahora. Y sabés que no me acuerdo si era el 82-11 o el 82-14. Tatuaje. Tatuaje, vamos. No me parece que era el 92-14. Lo que suena es Fire Inc. con Nowhere Fast. Hoy, en El Sonido y la Furia, te presentamos El Libro de la Semana. No traicionarás. No dejarás abandonado a un compañero en un hecho. No te encamarás con su hermana. No descuidarás a su familia. Será viducha, él o los rati, con los que pierda tu compañero. Le pondrás el pecho a la plata y no te comerás los mocos. Se la darás al que tiene la astilla y nunca al que hace falta. No harás ruido. Cuando tengas la astilla, sabrás acobacharte. Y cuando te toque bailar con la más fea Guns N' Roses, serás ciego, sordo, mudo, como canta la Shakira. Y lo que acabamos de escuchar son los 10 mandamientos que suenan aquí en Chamamé, editado... Ahora, en realidad fue editado hace unos cuantos años atrás, pero recién ahora acaba de salir a edición por Random House en Argentina. Claro. Contanos, Leo. Vamos a arrancar desde el comienzo, ¿no? Que los cielos y la tierra, dijo. Y así que, contanos el origen de Chamamé. ¿Y por qué ahora recién llega acá en una edición argentina? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu recorrido español? Claro, el tema fue así. Me contactó esta editorial española, Salto de Página, que ellos querían publicar el Tira de la Piento. Ajá. La editorial, por siete, le pidió mucha plata. Sí. Y ellos, bueno, me dijeron, ¿tenés algo más escrito? Y yo ahí le agarré y le dije, tengo una novela que es la que habíamos laburado un montón, que era así que la noche venga. Y yo justo había terminado Chamamé. Ajá. Y ellos tenían un lector, al que le debo toda esta suerte y todo, que era, falleció ya hace cinco años, Gonzalo Torrente Malvido, hijo de Torrente Ballester, el de Los Voces y la Sombra. O sea, un gran poeta, pero siempre valga la mal redundancia a la sombra del padre. Claro, claro. Y él cuando leyó Chamamé, les comió el coco a los chicos que le dijo que ese era mi salto como escritor. Ajá. Y ahí era donde aparecía mi voz, que esto de aquello, que los otros estaban muy buenos, pero que este así. Eso era. Y les peleó un montón porque la edición española no tiene como les pasa a otros colegas como Guillermo Orsi o Raúl Argemi, que le tienen que poner el glosario con el lunfardo o con el localismo o esas notas al pie. Y él peleó un montón porque decía que la primera edición de La Naranja Mecánica venía sin el Nasdaq, sin el glosario de Nasdaq. Y entonces que se tenía que entender por contexto. Y bueno, dicho y hecho, y así salió. El tema básico es que yo firmé un contrato muy duro con ellos. En un momento ellos a su vez vendieron la novela, no solo para que se la tradujeran, sino se la vendieron a editores en Francia. Ajá. Y no me la querían devolver. O sea, yo lo único que pedía era poder editarla acá. Claro. No querían, pero ellos a la vez no la volvían a reeditar en España. Sí se reeditó varias veces en Francia y se hizo hasta una edición de bolsillo. Mira. Yo de eso no vi un peso. Ah. Este. Mira. Sí. ¿Puedes decir por estos vericuetos legales y esos vacíos que hay? Sí. Igual, lo único que yo en un momento dado me di cuenta es lo que quería es que me volvieran los derechos. Claro. Que me volvieran los derechos, todo. Y bueno, después de pelear un montón y llegar a lo legal, porque ellos podrían haberlo querido reeditar, ponerles trabas para que no lo volvieran a editar y esas cosas, todo, volvieron los derechos y lo pudimos editar acá. O sea, si bien es una reedición, es la primera edición nacional, el que compró la edición española la mandó a traer de allá y de allá dijo un montón porque le salió también un ojo de la cara. Y bueno, eso también fue porque se despertó una especie de fanatismo por ahí con lo que yo hacía y es un libro que como ganó un premio muy importante en la Semana Negra de Gijón y todo, tuvo mucho rebote y era como más que de culto un misterio. Un misterio, claro. La novela desconocida en la Argentina de Ollola, digamos. Claro, sí. Y bueno, por suerte ahora lo pudimos publicar y todavía no es un mes que está en la calle y es divino todo lo que están generando, las revoluciones. Y más con esto que también es un año de cambios para mí y otras cosas, todo, y de tener ese contacto tan directo con los lectores está buenísimo. Qué bueno. Y más que más que más cuadra igual, chamame. Decirte que estás contento es poco. Sí, no, no. Bueno, contento de haberte, seguro. Aparte, loco, es un chévere protagonista. Es buenísimo. Es un alcalde, no es también. Claro, contemos un poco, para los que no han tenido la suerte todavía de leer Chomamé, es prácticamente una road movie, ¿no? De venganza, ¿no? De dos amigos piratas del asfalto que se persiguen porque uno traicionó al otro y se la quieren dar. Básicamente va por ahí. Y además la forma narrativa, o sea, si bien la leí, lo que tengo la sensación es de haberlo visto. Sí, 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 hay mucho cine. Bueno, lo cita acá en la contratapa Walter Lescano, que creo que lo explica de una manera tan concisa la lectura que hace él, ¿no? Que dice, en esta novela oyó la entrega acción, suspenso y emoción, como esas grandes películas que daba Canal 11 en el viejo y recordado ciclo llamado Sábados de Superacción. Y todo eso lo logra con palabras y sin efectos especiales. Y me parece que es una lectura que comparto, ¿no? ¿Cómo fue la escritura de Chomamé? Sé que lo contaste un par de veces, pero bueno, no con nosotros. No, fue en un momento también muy difícil de mi vida, de estar sin laburo, de haberme separado de la mamá de mi nene, todo. Y nació también en esa circunstancia, al haber perdido el laburo y otro tema, nos pusieron terapeuta. Mira. Y fue la única vez que hice terapia y me pasó que cuando yo publico El Tigre a la Piento, después escribo Hace que la noche venga. Y nació mi nene y yo pensaba que no quería que él leyera esos mundos que yo escribía ahí y todo, porque, claro, un hijo, viste, te trae mucha inocencia, te trae un montón de cosas que son muy luminosas. Y cuando fue toda esta hecatombe, como que perdí todo eso que me había traído el nene. Y a mí lo que más me jodía, porque vinieron nuevos jefes y cosas así, eso, viste, vos decís, listo, eso, contra eso no hay mucho. Pero a mí lo que me jodía eran los compañeros que se habían vendido por más dinero, por otro, subir una jerarquía o mecer a algún familiar y eso. Entonces ahí, charlando mucho en esto, en la terapia, bueno, dos cosas laburamos. Llamame y tratar a hacer una novela sobre la traición y, bueno, llevarlo, descargar toda esa bronca que yo tenía hacia lo ficticio. Y lo otro es focalizar que era una oportunidad para dedicarme de lleno a escribir. Desdramatizar el tema de lo que era el otro trabajo y ser consciente de que un laburo de 8 a 5 iba a volver a conseguir en cuestión de tiempo. Pero una oportunidad de vuelta de decir, manejo esto, hago esto, todo, y aparte de lo que pensaba era, bueno, peor que esto no voy a poder estar. Así que... No, por eso hoy, justo cuando daba la charla con respecto a esto de vivir de la literatura, es re difícil. Y realmente son muy pocos los colegas acá en nuestro país, por cómo está organizado nuestro país, que pueden vivir así. Ah, sí. Yo sí, desde un momento, me pude empezar medianamente a sostener o eso, cuando... Primero porque también me pagaron de España y en euros. Y otras cosas. Pero después yo estaba muy acostumbrado a vivir con muy poco. Con muy poco. Entonces, yo te digo... Un poco de verdad, diga. Claro. Mi logro, cuando se hizo la película de Criptonita y todo, fue ponerme en cero, cero deudas. O sea, yo en este momento estoy en cero deudas. Y bueno, eso, tranqui. Llevo a fin de mes, pero eso, estoy en cero deudas. Así que... Es ese gran paso. No, ni hablar. Y después eso, gané tiempo para poder seguir leyendo y escribiendo. Es impresionante como... Como contás este tipo de cosas. Así que... Estábamos hablando de trabajos. Y en todo trabajo hay un jefe. Pero bueno, no todos tienen la suerte de que su jefe sea Bruce Springsteen. Lo que está sonando es... Brilliant, these guys. Para comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de nuestro Facebook.com barra El Sonido y la Furia. A nuestro Twitter, arroba Furia y Sonido. O a nuestro teléfono, 4861-8928. El Sonido y la Furia. Un programa, no solo literario. El Sonido y la Furia. Taller de lectura y escritura literaria. El lector y el escribidor. Aprendí a leer y escribir literaturas con los mejores. Taller a cargo de Luis Alexis Leiva. Informate e inscribite en luisalexisleiva.com Podés hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrido. En El Sonido y la Furia. Aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Muy bien, seguimos acá en El Sonido y la Furia. Y estamos con Leonardo Yola en nuestros estudios. Estuvimos, básicamente, presentando y representando casi Chamamé. Y hablando un poco de lo que es... A ver, ¿cómo viviste vos, Leo, lo que es la escritura que tiene que ver con la influencia de las películas, la influencia del mundo de las road movies, y mezclarlo con los diálogos tan reales y tan argentinos, ¿no? Digamos, ¿cómo fue evitar el subtitulado mexicano y poder ponerle la voz de gente del conurbano, de gente de Buenos Aires, de gente argentina, ¿no? Y que cuaje bien. Eso de haber sido un trabajo complejo, ¿verdad? O cotizar es natural. Nada, sí, no es por hacerse lindo, por favor, ni nada de ego, lo que sea, pero, nada, creo que no lo pensás, lo laburás, y es lo que querés hacer. Sí vas sintiendo un montón de cosas, ¿no? O sea, tenés algo que partís desde lecturas previas, películas, series, y en el caso de Chamamé siempre fue la música. Entonces yo me armé como una banda de sonido, y de acuerdo a eso, en algunas lo hacía explícito, nombraba la canción, nombraba algún verso, o incluso el estribillo completo, lo que sea, y en otras para mí era importante que estuviera ahí. Lo básico es que empieza toda una cotelera, empieza todo algo, y no es que empieza en el momento que abriste el documento de Word, ¿viste? Va, va en alguna cosa. Yo me acuerdo de haber ido con mucha expectativa a ver, este, Rápido y Furioso, Sí, sí. Y haberla puteado un montón la película, porque ese primero... Ya hay como nueve. Claro, pero primero que era un afano tremendo a punto límite. Sí, 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 sí. Había que decirlo, había que decirlo. Y después la decepción del tema de que ya empezaron a hacer todas las cosas con computadoras, ¿viste? Claro, que los coches no se chocaban en realidad. Claro, de los 70, no tienen esa cosa, viste, de... De la perfección, ¿no? De la perfección, ¿no? Aparte, a mí lo que me gustaba era eso, de que el auto siguiera andando, pero que le viera la bolladura, todo, y los autos de los 70... Ya va a mí, ya va a ser. No, no, para que se aboye un auto de los 70. ¿Cómo habrá quedado el otro? Según, no, 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 tremendo. Pero, ah, obvio, la industria automotriz cambia, desde lo que es seguridad están todos mucho mejor, vos ves que ahora un auto lo tocan y queda hecho un acordeón, pero absorbió todo el impacto del auto. Claro, y... No, 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 la gente, nosotros una vez estábamos adentro de un Falcon 8 y nos chocó un colectivo. Este, que estábamos... El colectivero venía ahí, cuchimuchi, con una pasajera y no nos vio a nosotros que estábamos parados en el semáforo. Bueno, la cola del baúl del Falcon desprendió pintura. Nada. Sí, adentro, nosotros, este, dos con cuello ortopédico. No. Este, se venció, viste, el asiento que iba adelante. Sí, sí. Frompí con, yo tenía las botas tejanas, rompí el estéreo, viste, se rompió el coso, aplastamos lo de atrás, rebotando, todo así adentro y todo sin cinturón de seguridad, viste. Claro, claro, claro. Como corresponde. De un Falcon. Tal cual. Pero, bueno, nada, te pones a pensar y es eso, viste. Claro. Es un punto de partida que están ahí que yo decía, no, y bueno, y después cómo trasladas ese tipo de historias acá. Pero todo empieza en algún momento, empiezan muchas cosas, muchas ganas. Sí. Criptonita, sí, me dieron el contrato abierto de Mondador y yo jodiendo dije lo del Superman Matancero porque tenía que poner un tagline, así firmábamos y yo quería la plata y después, pero la verdad que había empezado muchos años antes en un bar con unos amigos que uno viene y dice, che, hoy cumpleaños Christian Bale. Ay, y a mí qué mierda me importa, viste. ¿Saben que Christian Bale es nacido en el 74? Sí, y eso quiere decir que por primera vez nosotros somos más grandes que Batman. Y fue la concha de su madre a todos, ¿entendés? La concha de su madre. Era para matarlo. Claro, viste, Batman es una figura paternal. Claro, es él. El peor padre del mundo. Por supuesto. Qué padre no tiene un defecto. Pero, viste, vos decís, ¿cómo que soy más viejo que Batman? No. Entonces, viste, ahí es como que empieza algo. Y ahí alguien me habló, no lo había leído todavía, de Frank Miller con el Dark Knight y que al tipo le pasó lo mismo, que dijo que no podía tolerar eso y que por eso hizo un Batman cincuentón. Claro, porque era más viejo que él. Sí, claro. Entonces, viste, son esas cosas que te quedan ahí bollando, ese tema y todo, en algún momento se van alineando con otras cosas que van apareciendo y cuando te das cuenta ya tenés un Batman, pero no es que lo tenés todo anotado, viste. Hay algo de, ¿no?, de como de receptor, de antena receptora de historias, ¿no?, que uno se pone y necesitas estar también enfocado en eso, en saber ver historias. No, en saber si sos un escritor, básicamente. Sí, pero además de eso, siempre nos lo dijo a nosotros la ISECA, pero vos lo lees al hebrero y también habla de lo que es la importancia del tiempo de ocio en la vida de todos, y ni hablar en la vida del escritor. O sea, no es que vos le tenés que restar al tiempo de ocio para ponerte a escribir u otras cosas, sino que es importantísimo ese tiempo en el que dormís, porque hay que dormir bien, ese tiempo que le dedicás a la lectura, ese tiempo que le dedicás a ir a ver una P, lo que sea, todo lo que invertís ahí para después cuando decís me voy a sentar a escribir o todo lo que sea, no lo estuviste quitando. Bueno, por eso me acordé por lo que vos decís, la antena, ahí es donde vos estás absorbiendo. Claro. Ahí es donde subrayaste un libro, te gustó una idea o una cosa, o esto, como vos decías, leí esta parte de Chamamé, me acordé de Duro en Matar, y a la vez por eso llegás a una canción o lo que sea. Bueno, ahí es donde vas conectando, pero ¿por qué? Porque tenés que estar atento a tu tiempo de ocio, no es que lo tenés que estar robando de otro lado. Ojo, y dicho esto, para mí el mejor piropo es cuando te leen en Transporte Público. Claro. U otra cosa, pero realmente nosotros que nos dedicamos a esto, el libro, viste, lo tenés que saborear, tenés que darle tu tiempo. Hablábamos cuando a principio de año había venido Juan D. Vincardona, que hablábamos también de esto, de los escritores que vienen de barrios donde la literatura no es algo que se practique normalmente, porque son zonas de laburo, o sea, toda gente que labura diez horas por día y no le podés decir, bueno, si ahora qué se pone ley, y no. Bueno, es muy difícil que eso ocurra y sin embargo, en el caso tuyo, como en el de él, acerca la literatura a un montón de gente que de golpe empiezan a leer por ustedes también. Y eso es de lo más fuerte, pero también tiene que ver con el trabajo comprometido de los docentes. Tanto a Juan Diego como a mí, los primeros docentes que nos dieron, nos dieron por fuera del programa. Cuando vieron que se engancharon los chicos y todo, ahí le pudieron tirar otras cosas, otros títulos y todo, pero comiéndose desde retos de las direcciones, porque en teoría muchas veces lo que un docente o un equipo directivo considera como algo culto, ya ve solo una mala palabra y se escandaliza, ni hablar las temáticas o lo que sea, a bancarse en notas de padres, diciendo... ¿Cómo le vas a dar este libro? No, pero por ejemplo, una profe de forma muy acertada, Dabella, de Gabriela Cabezón, y ya que yo decía, claro, no, pero sobre todo para que se cuiden las chicas, para que vean todo ese tema, y bueno, un padre escandalizado con eso. Un libro, aclaramos, pero no lo conozca, que habla sobre la trata de mujeres, y es muy duro. La forma de capturar, todo, y bueno, ese es un profe que se juega. Hoy es muy sencillo, para mí en ese aspecto de la escuela, ¿por qué? Porque Bolonqui y Criptonita entraron en la Conavit, o sea, ya están en programa oficial todo, pero yo me acuerdo un montón de esos profe que, ni bien salió el libro, lo daban así y le decían, eh, estás dando cosas que los buenos son chorros, eh, escena de mala palabra, eh, todo, y nada. Y Martín Ferro no me hablaba de eso, justamente. Justamente, porque no se arma el mismo quilombo, ¿no? Bueno, qué lindo que haya ganado el marginal en estos días de por medio. La verdad es que es una felicidad. Sí, 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 no, pero aparte, eh, y eso ahora, pasándolo a otro, a otro aspecto, digamos, eh, a ver, estás en un momento de tu, digamos, de tu, vamos a decirle, carrera. ¿Qué es? Por decirle de alguna manera, ¿no? En donde tenés los focos, estás, tenés, digamos, tenés un, manejás un capital cultural, digamos, que se le llama así, eh, digamos, que está muy bien, ¿no? Que te permite un montón de cosas. Ahora, hay todo un mundillo, ¿no? De gente que por ahí no viene de los barrios, que no viene, que tiene otro tipo de cultura, que tiene otro tipo de formas, y que se crea la envidia. ¿Te ha pasado de maltratos? No quiero, no me importa, no, 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 ese es el punto. Sino para ver cómo, cómo llevaste vos, viniendo de otro lugar, entrando a los lugares donde hay grandes escritores, o tipos, ¿no? Que no tienen el mismo tipo de atención. Sí, no, mira, en el comienzo, y, eh, pero lo mismo que puede sufrir cualquier otro colega. Nada más. O sea, cuando uno arranca y todo, sí, ahí, cuando te empezás a vincular en cierto mundillo, por más despectivo que sea en el término, este, hay un halo de competencia, hay un halo de gozo, todo, y bueno, este... De ninguneo, ¿no? Sí, sí, pero me parece que uno no tiene que concentrarse en eso, tenés que concentrar en la escritura, todo. A mí, la gente con la que me empecé a vincular en esos momentos, hoy, y que valía la pena, hoy seguimos teniendo la mejor, y con muchos estamos en contacto constante. Ahí está, pero después lo otro es que eso también termina siendo muchas veces, este, un espejismo, porque la actividad de nosotros es en soledad. Entonces, cuando te encontrás con los colegas y todo, hay como una forma de que uno se afianza. Charlas con el otro, tienes los mismos problemas que tenés vos, las mismas cosas, todo. Hay algo de identificación. Entonces, claro, no te sentís solo. Cuando va en esa línea, genial. Cuando empieza a medirse quién tiene la pija más grande, quién es el mejor y eso, y no, ahí ya no ayuda. No, no entendemos hablar, no hablemos. No, y para mí siempre la medida de eso siempre fue leernos. Entonces, el colega que estaba ahí, que estaba en esa mesa, o todo lo que sea, y que no te leía, pero se ufanaba de sus otras lecturas, otras cosas, todo, vos decís, y bueno, está queriendo otra cosa. Para mí es muy importante leer a los que son en este momento, pero no solo las novedades, sino la gente que se está gestando, todo. Por eso son importantes las ferias de editorias independientes, las editoriales independientes, una librería como la de la COP. Claro, claro. Todo eso es genial, y bueno, está ahí. Y después, bueno, tengo mis mambos, tengo mi gusto definido por el policial, y te voy a buscar esas lecturas, esos autores que ya los tengo ahí. Pero lo otro me parece que es lo importante. Digamos, ¿sabes qué? Me hiciste acordar, no sé si te acordás, Mati, cuando una vez hablamos con Martín Coan, y él nos decía que lo que sucedía a veces con la idea de los escritores entre sí, dice que generalmente, dice, el que te dice, hay que leer a los escritores nuevos, decía él, que generalmente ellos mismos no leen a los escritores, lo que quieren decir es léanme a mí. Y lo que uno tiene que hacer como escritor es leer al otro. Todo lo que uno quiere tiene que hacerlo también. Y yo ir a la presentación de otro, y yo sé que vos sos un tipo que está metido en todo eso. Pero porque desde que vivo acá y todo es algo que me gusta, y ya te digo, yo también sé que paso mucho tiempo en soledad. Y eso son momentos que disfruto de esa compañía, de ese cruce, y son momentos re festivos cuando sale un libro. Claro. Y entonces está bárbaro estar ahí soldadiando a ese colega y verlo. Y bueno, Mati. Yo no quería terminar la charla porque en la primer hoja de Chabamé, en la dedicatoria se dice Paralay. Ah, sí. Y Leonardo es del semillero, del gran semillero que ha salido cabela Cabezón Cámara. Selva Almada. Selva Almada, Pando El Feli, él mismo. Y quería, más o menos, ¿a qué edad llegaste vos como alumno del...? Bueno, 29. 29. 29 a 6 meses cumplí 30. Y en esos primeros textos que le llevaba, ¿qué mención te hizo? ¿Alguna corrección que digas? Todavía me acuerdo de... Por eso me quedé, digamos. Por eso me quedé con él. No, ya de entrada me quedaba con él porque era lindo lo de la consigna, cómo te alentaba él a escribir y a la vez verlo a él en su proceso de escritura o cómo preparaba los cuentos para los cuentos de terror. Pero nada, se fue dando conforme uno iba teniendo más compromiso con la escritura, te ibas vinculando desde otra manera con él. Entonces, dos recuerdos por ahí de... No del comienzo, porque ya era un año que estaba con él cuando arranqué a escribir la primera novela. Él siempre te daba una consigna y yo la consigna pensaba en cruzarla con algún género. Entonces decía, bueno, esto va a ser de terror, esto va a ser romántica, todo. Y cuando le dije que iba a ser una novela, me dice, ¿y qué género va a ser? Porque él ya sabía que yo era un escritor de género y le digo, ¿y policial? Me dice, buenísimo, sí, sí, porque usted no le hace tan bien a la ciencia ficción. Y después, más allá de la morada, me habló de todo lo que implicaba hacer una novela, una cosa, y que claramente yo tenía algo para aportar al policial. Y después otra, que ya te digo, yo estaba en el laburo, era uno de los últimos capítulos del Tigre Arapiento, yo iba con él los jueves a la noche. Sí. Y lunes al mediodía me llama el laburo, porque él no llamaba celulares, porque salía más caro y todo. Y bueno, me llama el laburo todo, yo pensé que le pasó algo o algo por el tío que tiene un favor. Me dice, ¿cómo andalito? Bien, sí. Estuve pensando, me dice, el caballito del inspector Valls no puede llegar desde la Oca hasta Matadero, se muere. Por como vasito, me dice, tiene que hacer una escala, flores, floresta y cambiar de caballo. ¡Qué grande! Claro, y eso, y después, ¿viste? ¿Todo bien, papito? Sí, qué sé yo. Bueno, te veo el jueves, nos vemos el jueves, chao. Era todo. Y, ¿viste? Era lunes al mediodía, y yo lo único que pensaba es, hasta el miércoles tengo que esperar para poder escribir, porque como tenía los horarios, yo solo escribía los domingos y los miércoles. No, no quiero saber más nada de este laburo. Claro, claro. No quiero saber más nada de este laburo y quiero solo dedicarme a escribir. Y después, después que dejé incluso el taller y ahora que lo rememoramos, ese gesto de él. Entonces, porque tenía varios talleres, tenía varias cosas, y sé que lo hizo con otros alumnos, los que vos citaste, con mi mujer, Alejandra Sina, o Leandro Olos Blacha, todo. Y que a él le quedara tecleando algo y tuviera esa diferencia de llamarte y todo, a mí me pasa ahora que lo hago con los chicos que vienen a mi taller, lo hago con algún colega o lo que venga, todo, porque sé lo importante que es ese momento de conexión con la escritura y que otro sepa que vos estás en eso y que la estás pifiando en algo, ¿viste? Era un detalle esto. Sí, 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 pero él, viste, no... Nada. Era un hombre dedicado a esto. Stop. Y nos vamos despidiendo ya de este gran programa de El Sonido y la Furia con Leandro Olos Blacha estuvimos aquí charlando un poco. Diego, algo más que quieras comentar antes de que nos vayamos. Lamentablemente se nos hizo recorto. Agradecerles a ustedes, a la producción, este momento acá compartido. Un cariño enorme a toda la audiencia, a los lectores que hayan ahí. Y eso, que no dejen de buscar libros del maestro Leiseica, libros de quien sea. Y si eligen uno mío, sepan que a fin de año siempre brindo por todos ustedes. Vamos, caramba. Y los invitamos a todos realmente a leer el chamamé. Si te gustan los coches, es algo que tenés que hacer. Si te gusta la música también. La literatura también, ¿no? Y la literatura, por supuesto, claramente. Pasamos un saludo a la gente de la revista Q, como siempre. Y tenemos que informar algo, Mati. Sí, este jueves en la COP, que lo estábamos mencionando, hay tres libros de tres mujeres que vamos a estar ahí. En realidad presentan el libro de ellas, nosotros simplemente somos parte del mobiliario que está ahí alrededor. Hacemos como la coordinación de la preservación. Servimos canapés y alguna que otra copa de vino. Claro, sí. Tenemos a Tatiana Goransky, que va a presentar Fade Out. Tenemos a Leticia Martín, que va a presentar su libro de hidrógenos. Y a Patricia Suárez, que presenta, antes que su propia presentación. Sí. Lo presenta antes conocido como la previa. Claro. La renguera del perro también. Todos de Editorial Galerna. Sí. En la COP, que es Bullnes 640. Sí, ahí a metros de calle Corrientes y va a estar también Gonzalo Garcés. Sí, sí, sí. Así que vamos a estar hablando de todo, de todo un poco. Sí, si podés, Leo, también estás invitado, por supuesto, a pasar. Tengo que darme una charla. No, maldición. ¿Querés promocionar la charla? No, lo que quiero, ya que estamos, el miércoles a las 7, en Eterna Cadencia, presentamos con Juan Boído la novela de Mariana Enríquez, Este es el mar. Sí. Ah, sí. Es una muy, muy linda novela, conmovedora. Es un orgullo presentarla a todos. Y bueno, el jueves ahí estamos con Betina González y Diego Erlan, hablando un poquito de García Márquez, este, en un, no me acuerdo qué biblioteca. Sí, justamente, nos diste el pie porque nos llegó de... 10 años de soledad, la edición, porque se cumplen ahora 50 años. Y de la sudamericana nos dejó también, gracias a Roxana Bávaro, que siempre nos trae bellezas como, justamente, y como 100 años de soledad por sudamericana. Así que un abrazo grande.